Las tardecitas de Buenos Aires Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano Te reís, pero solo vos me ves Porque los mariquíes me guiñan Los semáforos me dan tres luces celestes Y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares Vení, que así medio bailando y medio volando Me saco el melón para saludarte Te regalo una banderita y te digo Ya sé que estoy piantado Piantado, piantado No ves que va la luna Rodando por callao Que un corzo de astronautas Y niños con un vals Me baila alrededor Baila vení, volá Ya sé que estoy piantado Piantado, piantado Yo miro a Buenos Aires Del nido de un gorrión Y a vos te vi tan triste El ídolás en ti El loco de ti Que tengo La voz Loco, loco, loco Cuando anochece En tu quarentena soledad Por la ribera Por la ribera De tu sábana Vendré Con un poema y un trombón A desvelarte el corazón Loco, loco, loco Con una caroba Tal demente Saltaré Sobre el abismo De tu escote Hasta sentir Que enloquecí Tu corazón De libertad Ya vas a ver Salgamos a volar Querida mía Subiste mi canción Super Sport Y vamos a no arreglar Con la cornisa Con un rostrillo En el motor De bien Que nos aplauden Viva, viva Pero loco Que en el tanto El amor Que en algo Que en Dios Un soledad De la vida Todas las mances De un bailador No sale saludar La gente linda Y no Con un perú Con un perú Señor Con un poco Campanario Con una gris Antigüe Mío Te canto Mi Dios Que en ella Si Mienta 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 No sé intentar la mágica locura total de revivir. Vení volá, vení. Locos, todos locos, loca ella, y locos, locos, todos locos, locos. Locos, todos locos, 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 locos,